Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Se ha publicado el contenido que tendrá el podcast de Windy Gear. El día de mañana se está subiendo, o bueno, no sé si, ojo, no sé si sea el trailer, pero a ver, voy a irme a las cuentas, a ver, cuenta de Sin Miedo al Éxito. El podcast este que hizo con Willyrex, no ha dicho nada, a ver, ha dicho algo el deluxe, tampoco ha dicho nada, no han dicho nada. Bueno, resulta que hace días se publicó una foto donde estaba pues el de la entrevista, con Windy Gear y ya están los temas. No sé si el podcast vaya a durar este tiempo, o sea, una hora con 51, os lo he recordado porque me parece que es muy corto, o sea, ha habido podcasts que han durado 3, 4 horas, pero este es muy corto, una hora con 51, bueno, más o menos por ahí. Tema que se va a tocar, bueno, introducción. Infancia y cambio físico de Windy Gear. A ver, creo que yo recuerde, amigos, Windy Gear tenía unas fotos en las que era irreconocible, porque no era la misma persona, o sea, parecía completamente distinta. Y bueno, creo que es normal que cuando uno crece, pues, cambia, pero creo que también se debe un poco, pues, al tema del deporte, también se habrá hecho una transferación y ya sabemos todo ese tema. Dice, vans injustos y desmonetización. A ver, Windy Gear tuvo vans injustos, porque en ese tiempo el contenido de ella estaba muy terrible, o sea, según las plataformas. Pero hoy en día ves a una Murant, ves a, no sé, 800.000 streamers que hacen contenido, pues, ya sabemos, mucho más subido de tono. Y Windy Gear, pues, recibió el castillo injusto, ¿no? ¿Qué más por aquí? Dice, vivir de ONLY, ya sabemos que es ONLY, y la corrupción de Twitch. Ok. El tema de que le banearon porque publicitaba su ONLY, no me equivoco. Para mí es absurdo, para mí es absurdo eso. Si quiere compartir su página, pues, no sé. No sé por qué eso sería, pues, algo... Algo malo para la plataforma. ¿No? Ah, bueno, puede que un niño lo vea, pues, ¿no? No sé, no sé. Y la corrupción de Twitch, yo creo que se refiere a esto, pues, ¿no? El ban injusto y todo este tema. O sea, el ban de Windy Gear, pues, a ver, en ese tiempo era aceptado, pero hoy en día, pues, injusto. ¿Qué más tenemos? Sexualizarse para crecer en redes. Bueno, esto creo que ya todos lo conocemos, amigos. Windy Gear usaba miniaturas, pues, bastante, ya saben, para llamar la atención. Ah, y también, pues, hacía, pues, videos. Sexualizándose, pues, ¿no? Y más la página de Lonely y todo esto, pues, mucho más. Ok, vemos que estos temas son cortos porque duran, mira. Por ejemplo, la infancia dura 3 minutos, los ban 6 minutos, viviendo en el infante 7 minutos, sexualizarse 5 minutos, la polémica con Ari, Gamepress y Juan Guarnizo, 23 minutos. Aquí va a ver muchas cosas que comentar, aquí va a ver muchas cosas, sin duda, el tema este de Ari y Juan. La que se va a olvidar acá, eh. La que se va a olvidar mucho. ¿Qué más? La polémica con Rubius. El Rubius no seas malo, ¿no? Vamos a ver qué dice, qué dice Windy, porque, a ver, Windy ha dicho, Windy ha dicho, que esto, pues, como que le afectó, ¿no? O sea, le iba a afectar. Y ya, hoy en día, pues, ha amistado con Rubius. No sé si vaya a decir algo bueno, algo malo, ya veremos. También tenemos las polémicas con Windmichu. La verdad que este tema no lo sé, lo desconozco. Y... ahí está. La polémica con un hecho. No sé cuál será aquí. Tampoco sé polémica con Grefg y Alpha Sniper. No tengo ni idea qué habrá pasado con Alpha Sniper. Con Grefg solo se lo ve la foto. Pero, bueno, si te dan cuenta, son temas cortos, ¿no? De 9 minutos y ya. Polémicas con el Dead. Tampoco tengo ni idea. A ver, el Dead, por ser del entorno de Juegos, Juan y de Ari, puede que haya habido algo. No recuerdo ahora mismo. Si no lo recuerdan, lo hagan comentarios. Pero ahí está. Ahí está. Caso penal por corrupción de menores. ¿Qué es esto? Esto no tengo ni idea, ¿eh? Caso penal. No tengo ni idea entendido de caso penal, ¿eh? A ver. No sé, yo busco en Google, pero... Yo nunca había oído de... De algo así sobre Windy. Lo saben, lo saben en la caja de comentarios, ¿eh? Caso penal o Windy Gear. Ah, mira, ya subieron el tráiler. Ahora que me doy cuenta, ¿eh? Ha subido el tráiler y no me he dado cuenta. Ok, fue a revisar rápido y por lo visto... No era... El tráiler aún no se ha subido, sino que está programado para subirse mañana. Ok. O sea, mañana es 5. No, ya, ok. Dice después... Polémicas... No, no. Luego dice TurboPlan y sus delitos. Esa no sé... Ah, no, sí, sí, lo de TurboPlan. Que es el youtuber de... Este que hace críticas. Hizo muchos vídeos contra Windy Gear. Y me pregunto qué va a decir Windy Gear de él. Porque Windy Gear... Es que le caía mal. Realmente TurboPlan. También en ese momento otro que le criticaba... Que le criticaba era Cry. Pero bueno, creo que lo de TurboPlan es muy distinto. TurboPlan sí era... Mucho, ¿verdad? ¿No? Y actualmente es con Dallas, ¿verdad? Antes era con Windy Gear, pero es con Dallas. Sí. ¿Quién más? Compró de delantero Ari, Juan y Cry. Me suena a esto. Me suena a esto. Pero es que ya es tan antiguo la polémica... Que ya no me acuerdo, bro. Esto fue hace 4 años. What the fuck. Algo pasó con delantero Ari, Juan y Cry, bro. Algo pasó. Ella hizo un vídeo, pero no me acuerdo qué decía. No me acuerdo qué era el tema. O consecuencia del acoso. Ok. Y ya por último, propósitos del 2024. Bueno. Vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, curioso es lo de Windy Gear. Que se vaya a reaparecer con este podcast. La última vez que se comentó mucho de ella fue por el torneo este que hizo Rubius. El Fortnite y el G. Así que vamos a ver ahora si reaparece en un podcast, ¿no? Actualmente Windy Gear, ¿qué hace? Creo que sube TikToks. Creo que tiene Lonely. Y pues... No sé. Me imagino que con el Lonely le irá bien. O sea, imagínate. Que no sube vídeos en YouTube hace tiempo ya. Porque Lonely le vino... Pues bien. Y por ello ya no está... Ya no está subiendo más contenido. ¿Qué opinan, gente? Y ya no está subiendo más contenido.